Muy buenos días, nuestros preciosos y amados hermanos que acostumbran a honrarnos con su visita en esta página de internet, Nuzlin, gracias sean dadas a Dios por la vida de ustedes, ahora estamos en una mañana muy nublada, muy fría, muy fresca, pero todo el tiempo es de Dios, sea calor, sea frío, sea lluvia, sea seco, todo viene de Dios y es por Dios. Así que bueno mis hermanos, sean bienvenidos, les doy un saludo muy cariñoso, muy afectuoso en este nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues vamos a comenzar mis hermanos, hoy tenemos ya un atraso de 7 minutos, estoy aquí leyendo algunos mensajes de algunos hermanos, hermanas y por eso luego me da mal tiempo, pero para eso estoy, para oírlos, para escucharlos, no crean ustedes que mandan sus mensajes y jamás nadie los va a ver, bueno, quien únicamente debe verlos soy yo. Así que gracias a Dios por la vida de ustedes, mis hermanos, por sus amables sugerencias, sus amables preguntas, espero poder tener el tiempo de responder a tantas preguntas, así que bueno hermanos, vamos a trabajar, hoy es 14 de mayo, miércoles 14 de mayo, y estamos en un tema que vamos a trabajar en las mañanas, el tema se llama La Estatura del Anticristo. Este es nuestro título para estos días, La Estatura del Anticristo. Así que amados, el título a partir de hoy y por algunos días más, estaremos trabajando este tema, el título es, como ya se los dije, La Estatura del Anticristo. Así que amigos míos, hermanos míos, vamos a empezar con una oración, como siempre lo hacemos, buscando siempre la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas. Oramos, nuestro bendito Dios y Padre eterno, estamos Señor Dios satisfechos contigo, estamos contentos de que te tenemos aquí, tenemos tu hermosa palabra, tenemos tu hermoso Espíritu Santo, tenemos tu hermoso Espíritu Santo, que viene a nuestras vidas, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, y aquí estamos Padre Dios, elevando nuestra oración, mi Dios, en esta hora. Gracias Señor. Y Padre eterno, bendice por favor la vida de mis amados hermanos, ven por favor a nuestros corazones, mi Dios, ven a nuestro corazón Señor Dios, necesitamos mucho de ti, necesitamos mucho Padre eterno, que tú estés con nosotros, que tú vengas a morar Señor en nuestras vidas. Señor, ven por favor, bendícenos conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, y permite que el corazón de todos mis hermanos pueda llenarse de toda esta dulzura de tu palabra, de la hermosura de tu nombre, ven a hermosear nuestras vidas Padre Dios, con la gracia y la sabiduría de tu nombre. Señor, que te lo estoy suplicando, que te lo estoy rogando, gracias Dios, gracias. Amén, 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 amén. Bueno. Bueno. Amén. 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 Disculpenme. Bueno, mis amados hermanos, ya sé que cuento con su disculpa, por eso muchas veces abuso de ustedes. Bien, pues hoy tenemos, como ya les dije, la estatura del anticristo, esto es un otro tema. Bueno, déjenme, déjenme platicar unos momentitos con ustedes para hacerles saber por qué hablar sobre este tema del anticristo. Como ustedes pueden ver, hay ocasiones en que yo les he dicho aquí a la iglesia, donde Dios me tiene pastoreando. Les he dicho, amados míos, yo no me estoy preparando congregación, les he dicho. Yo no preparo cristianos para que se queden en la tribulación, estoy preparando cristianos que eviten quedarse en la gran tribulación. Probablemente, perdón, probablemente estas palabras les ocasionen a ustedes una sorpresa, es muy probable que sí. Pero déjenme decirles por qué se los menciono o por qué digo estas palabras. A lo mejor usted inmediatamente piense, es que no va a ver cristianos en la tribulación. Esa es una. Los extremos del antecedente o de este asunto es de que unos, por un lado de los, por un lado de los, ¿cómo lo dije? Lo dije en la palabra, los extremos. Por un lado de los extremos, si nos vamos a los extremos derechos, algunos dicen que los cristianos nunca jamás experimentarán la tribulación. Por el otro extremo, dicen que todos los cristianos están, por regla general, obligados a pasar por la gran tribulación. Así que vamos mejor a ponernos en el centro de donde están los extremos y déjenme entonces mostrarles un pequeño misterio. O más bien una revelación de más verdad. Bueno, ni uno ni otro son reales, pero de alguna manera hay algo de cierto en uno y otro. Probablemente digan, wow, creo que el hermano ya se deschavetó. No, fíjense, déjenme decirles. Un predicador debe de conocer que cuando Dios hizo el trabajo de redención para los cristianos, fue precisamente que ninguno, 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 sin excepción de nadie, según el deseo de Dios, es que ningún creyente pierda el arrebatamiento, pierda el rapto. Ese es otro tema que también ha traído tanta controversia. Perdónenme, mañana se amanezco muy afónico. Ese es otro tema también del rapto, pero ya lo veremos después. Entonces, este es el, según el deseo y el anhelo de nuestro Dios, de que ningún cristiano pierda el arrebatamiento. Por consecuencia, no perder el arrebatamiento equivale a no quedarse en la gran tribulación. Luego entonces, mis amados hermanos, Bueno, ¿qué pasa con nuestra hermanita Esther? Aguárdenme un segundo. No sé si pueda yo chatear, pero nuestra hermanita está preguntando, dice, no se ve nada, no sé si hay servicio, o por favor contéstenme, pero bueno, ¿cómo puedo contestarles si dicen que no se ve nada, no se oye nada en su computadora? Bueno, voy a continuar, discúlpame, hija, si me distraigo escribiéndote y no tengo a nadie que me esté auxiliando para escribir. Así que discúlpame, mi amorcito, lo que voy a hacer es tratar de mandarte de la predicación, pero bueno, sé que no me estás oyendo. Así que continúo. Entonces, mis amados hermanos, Dios, el anhelo de Él es de que nadie se quede. Ahora, si alguien se queda en la tribulación, hablando de los cristianos, hablando del pueblo de Dios, aquel pueblo lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, es obvio que millones, millones de cristianos se van a quedar en la tribulación. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con el deseo y el anhelo de Dios? Bueno, hermanos, yo mismo al estar predicando aquí, pongo por ejemplo, ¿cuánto desearía que mucha multitud de gente estuviera oyendo este mensaje? Sin embargo, tanta gente que ha abierto la página, si ustedes tienen en forma accidental, y lo primero que ve es una estrella que está a mis espaldas, e inmediatamente, en lugar de que deseen salir de su ignorancia, o por lo menos hacer una pregunta, decir, pastor, ¿por qué tiene usted esa estrella? Me gustaría que me ayudara a satisfacer mi curiosidad, y si soy un ignorante, pues ayúdenme en mi ignorancia, querría usted explicar con lujo de detalles esto, porque eso no me gusta, porque yo así he sido enseñado, enseñada. No, no lo hacen. Cuando yo les hablo, por ejemplo, sobre las cuatro eternidades que hay en el Padre, y ellos oyen eso y dicen, ¡guau! Es una doctrina fuera de doctrina, una doctrina satánica, cámbiale, cámbiale, dale, y desaparece eso, no quiero oír eso. Pero cuando oyen sobre que el pastor les sabe diamante de las manos, diamantina u oro, y les pone dientes de oro, y les dice, saquen sus billeteras, levanten las tarjetas de crédito arriba, porque voy a bendecir sus tarjetas de crédito, y ahorita ustedes van a ir al cajero, y van a ver que un aumento de crédito está ahí en su tarjeta, entonces, ¿por qué eso? Si lo creen, es lo que yo no entiendo, es lo que yo no entiendo. Bueno, necesitas, yo creo, poner tu computadora desde mucho antes esta cita, como luego lo hacía, antes, antes así lo hacía Sarai, cuando era cristiana, ponía su, estoy bromeando, ella ponía, dice que una hora antes su computadora para poder ver la predicación, bueno, no te quise escribir, hija, porque pierdo mi tiempo y me distraigo, pero qué bueno que ya estás ahí, ayer vi que te fuiste, te saliste, y ya no te vi, de ahí, de la computadora, pero bueno, te saludo, hija, Dios los bendiga a todos ustedes. Y digo, ¿por qué el humano si lo cree? ¿por qué si lo cree? Entonces, regresamos al punto, ¿cuánta gente se va a quedar en la tribulación? ¿por causa de quién? Por dos factores, uno, por ellos mismos, dos, por sus pastores, que los condujeron, no, a la gloria de Dios, sino a la gran tribulación. Yo quiero pensar que nadie haría esto conscientemente, quiero pensarlo, que nadie lo haría conscientemente, tiene que ser algo inconsciente, en ignorancia, pero qué precio tan caro va a tener ese sentido, un precio muy caro, porque de ello dependen las almas, de ello dependen las almas, y es una tristeza que, en realidad, amados míos, es una tristeza que ellos, pues no, no tuvieron un buen pastor, con una mentalidad llena de sabiduría, entendimiento y conocimiento, procedentes del glorioso nombre del Señor en sus vidas. Y el otro lado, pues ya ni discutirlo, cuando dicen que la iglesia tiene pofosamente que entrar en la tribulación, ya ni discutirlo, esa es la tontería más grande que uno puede escuchar, la cosa más descabellada. Así que ahora, hablar del anticristo, es un tema actual, que está trayendo tanta diversidad de aplicaciones, conceptos, y yo lo estoy haciendo por responder a una pregunta, que nuestra amada hermana ahí en Colombia, nuestra amada hermana Francia, necesita ella conocer esto, yo creo que no nada más ella, yo le comentaba, me parece que en un mensaje, le decía, hermana, comparta esta palabra, comparta este mensaje con mucha gente que necesita conocer la verdad en estos últimos tiempos. Dios quiera que ella tenga la facilidad de hacerlo. Y por el otro lado, amados míos, pues es para disipar las malas interpretaciones y desajustes que hay, dígase por qué no, en las interpretaciones bíblicas. La Biblia no necesita intérpretes, simple y sencillamente necesita personas que con la unción del Espíritu Santo conozcan el lenguaje de Dios, conozcan la forma en la que Dios habló, porque detrás de cada palabra que Jesús expresó, que Dios habló en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento, de alguna manera son palabras trascendentales, por muy pequeña que ésta sea, aún una coma, una coma tiene mucho que ver en el lenguaje de Dios. de modo que entonces, hermanos míos, de modo que entonces, daremos comienzo a nuestro estudio en esta hora. Puedo decirles, amados míos, como el Anticristo está actualmente bajo la tutela de la estatura completa de Lucifer, de iniquidad y depravación, no me gusta luego escribir en el pizarrón porque si no puedo mover la cámara, los dejo fuera, pero voy a tratar de dibujar en el pizarrón o de escribir y les voy a decir lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una estatura. Para muchos de ustedes esto es una cruz y efectivamente, de acuerdo a la geometría, pues claro, es una cruz. Sin embargo, en la Palabra de Dios en las Santas Escrituras encontramos que esto es una estatura espiritual. Esta cruz se le conoce en la Biblia como estatura espiritual. Así que, esta es, por ejemplo, voy a escribir aquí arriba si pueden ser tan amables, amados míos, de seguirme conforme voy escribiendo, se los voy a agradecer porque esto nos ahorra tiempo. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, estoy escribiendo estatura de Lucifer de Lucifer caído, de Lucifer caído. voy a escribirlo. Voy a escribirlo. Esta estatura de Lucifer es una estatura, déjenme mostrarles aquí el concepto, ahorita voy a proceder a escribir un poquito más. Aquí, ayer estábamos estudiando algo de esto, decíamos que la estatura de Lucifer caído se conocen como Satanás, Satanás, Diablo, Serpiente, y Dragón. Ustedes han visto que en ocasiones les enseño a ustedes estaturas, balanzas, cuadros, círculos, triángulos, etcétera. Sin embargo, la estatura en sí, perdón, pero sí, la estatura en sí también es una balanza. Vean ustedes aquí la forma en que voy a dibujarlo o presentárselo. espero que puedan ver los puntos para que puedan ver que también la estatura es una balanza, es una balanza. En esta balanza vamos a escribir dos cosas importantísimas. Vamos a escribir la palabra impiedad. Esta palabra es la que acabo de mencionar y la siguiente es depravación, depravación. Y luego, ahorita la movemos, gracias, y luego abajo, por decirlo así, tenemos la estatura del anticristo. abajo de ella, abajo de ella, abajo de ella, abajo de ella, vamos a escribir la estatura del anticristo. Esta estatura del anticristo tiene mucha relevancia y es precisamente lo que vamos a estudiar. en el primer punto vamos a ver nombre del anticristo. Vamos a escribirlo aquí. Ahorita vamos a acomodar la cámara. Nombre del anticristo. Este es el primer punto. El segundo es imagen del anticristo. El número tres de esta estatura es naturaleza del anticristo. y por último en el punto número cuatro tenemos el destino del anticristo. El destino del anticristo. Muy bien. Ahora sí. Gracias. Vamos a acercar de todos modos la cámara para que ustedes puedan apreciarla un poquito mejor. creo que con eso es suficiente es muy probable que con eso esté bien. ¿Tú lo ves ahí? A ver. Ah, no puedes conectarte. No. No. No, ya no sé. Ok, caray. Muy bien. All right. Bueno, pues vamos a ver entonces. Espero que puedan ver lo que está ahí pero aún así voy a proceder a mencionarles lo que estoy escribiendo en esta porción. Lo voy a repasar y a la vez a explicarles brevemente. Esta estatura de Lucifer caído aquí dice estatura de Lucifer caído. su estatura de maldad y de corrupción es Satanás diablo serpiente y dragón. Ayer ayer gracias a Dios tuve la oportunidad de explicarles a ustedes con lujo de detalles muchos aspectos de este asunto cuando les estaba diciendo que Lucifer o bueno Lucero o Lucifer al principio él no era un Satanás un diablo y bueno la hermanita Francia preguntaba si entonces Lucero era el Satanás o el diablo digo no él no les hablé en forma un poco detallada sobre el Eviatán sobre el Padre Maldad Madre Maldad y Abadón y les dije cómo es que Lucifer adquirió de Padre Maldad adquirió la naturaleza de Satanás de Madre Maldad adquirió la naturaleza de Diablo de Abadón adquirió la naturaleza de Serpiente y la naturaleza de Dragón la tomó por elección mismo de él de Leviatán así que aquí están los cuatro personajes Padre Maldad Madre Maldad Abadón y Leviatán entonces él tomó esta naturaleza y fue como él adquirió adquirió por voluntad propia la estatura de Lucifer caído y en ello él tiene Lucifer tiene el ministerio de impiedad y el ministerio de depravación así que aquí estoy escribiendo impiedad y aquí escribiendo depravación bajo el gobierno dígase así bajo el gobierno de esta estatura de Lucifer caído de impiedad y depravación maldad y tantas cosas bajo el gobierno de él está la estatura del anticristo está la estatura del anticristo no lo escribí más me vale escribirlo cerrarlo en una en una llave para que ustedes sepan de qué estoy hablando este es el anticristo el anti aquí se me faltó una letra mejor trato de ir despacio porque cuando voy corriendo como que hago un montón de anticristo bien cuando voy corriendo luego digo cualquier tontería más me vale ir despacio entonces en otras palabras el anticristo depende total y absolutamente del gobierno de la estatura de Lucifer caído así que quien gobierna al anticristo pues es simple y sencillamente la estatura de Lucifer así que nunca confundan ustedes nunca confundan ustedes que el anticristo es el diablo que el anticristo es Satanás que el anticristo es la serpiente o el dragón ayer traté de hablar y bueno yo traté de explicarle a la hermana Francia la importancia de saber quien verdaderamente u originalmente es el anticristo el anticristo rotundamente de acuerdo a las escrituras no a la conclusión o deducción de muchas personas que no puedo negar que sean de mucho estudio teológico pero que error tan grande al pensar que el anticristo algunos dicen es el hijo de Lady Di allá en Inglaterra no me acuerdo como se llama este muchachito ahora ya es un joven ya es un hombre dicen que él es el anticristo otros dicen que no que es el papa otros dicen que es Pelé allá en Argentina allá en Brasil y bueno pobre gente a todo mundo le adjudican le adjudican la persona del anticristo y en todo están mal en todo están muy mal de modo que entonces yo voy a voy a mencionar aquí algo que siento que es importante y a la vez es relevante déjenme mostrarles esto aquí les voy a hablar de una pequeña estatura una pequeña estatura y esta estatura por ejemplo voy a escribir Judas Iscariote Judas Iscariote el verdadero y único anticristo así que aquí voy a subrayar el verdadero y único anticristo y luego voy a escribir aquí ya hay muchos con con el espíritu de anticristo estos son aspectos muy diferentes y déjenme decírselos y tratar de explicárselos porque de otra manera podría yo caer en algún en algún pequeño contradicción saludos mis hermanitas mis hermanitos están ahí eres tú Alelí de repente no sé cuál ah no mentira eres mi hermanita de allá de Chicago si ya 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 de repente desconocí tus siglas pero eres tú de veras no me acuerdo si tu nombre es Norma avísame para poder acordarme muy bien si no ponen ustedes atención en esta estatura que les estoy dando van a perder muchos conceptos importantísimos Judas Iscariote es el verdadero y único anticristo que va a mover todo el mundo en el día de la tribulación o en el tiempo de la tribulación pero ahorita en este tiempo antes de la tribulación antes del arrebatamiento primera de Juan capítulo 3 dice que ya comenzaron a haber muchos anticristos ya empezaron a haber muchos anticristos entonces esto quiere decir hermanos que el espíritu del anticristo el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo si usted me dice sin nombrar ya nombres si usted me dice que fulano mengano sutangano es el anticristo está bien yo se lo puedo creer pero no Judas Iscariote sino que ellos poseen o son poseídos por el espíritu de anticristo que ya está operando en el mundo lo cual marca una enorme diferencia pero Jesús dijo claramente el señor Jesucristo lo dijo el príncipe de este mundo está por venir quien es el príncipe de este mundo que está por venir el anticristo es el anticristo dice dice el señor Jesús yo vine en el nombre de mi padre porque yo tengo el nombre engendrado y no engendrado de mi padre yo vengo en el nombre engendrado y no engendrado de mi padre y no me habéis recibido a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y añade el señor Jesús y dice otro vendrá en su propio nombre otro vendrá en su propio nombre y a este recibiréis así que el anticristo viene en el nombre de quien en el nombre de la estatura de maldad de corrupción de impiedad de depravación de lucifer caído él va a venir en ese nombre y todo mundo lo va a abrazar lo va a recibir lo va a recibir con fanfarias y fiestas y cuetones y un mundo de un recibimiento como nunca se lo dieron al mismo señor jesucristo pueden ver eso entonces ahora a mi me interesa este punto me interesa mucho si quieren vamos a la biblia primera de juan ya primera de juan capítulo 3 me parece o 2 mejor espérenme tantito capítulo 2 capítulo 2 gracias primera de juan capítulo 2 norma es que no sé por qué luego te ligue a decir con otro nombre a ver déjame acordarme ya mejor ni digo porque si no se va a olvidar si tengo en mi mente que eres norma normita dios te bendiga mi amor que dios te bendiga mucho ella nos escucha en chicago y linux gracias a dios porque porque dios está dando la palabra en este lugar bueno te voy a hacer una recomendación como le digo a nuestra hermana francia en colombia ayúdanos a compartir este mensaje esta palabra con mucha gente que necesita este mensaje tenemos gente que nos escucha desde Dallas Texas gracias a dios por esta hermosa gente también tenemos una hermanita Berta Rodríguez también esa hermanita Berta Rodríguez yo no sé donde se encuentra en la parte de Estados Unidos no sé exactamente luego le he preguntado pero no me dice bueno vamos a tratar de investigar no es cierto muy bien vamos a ver estamos aquí dice en el versículo 18 del capítulo 2 del libro de primera de Juan dice hijitos ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir ahora a quien se refiere vean aquí la balanza ya no la ven con toda su plenitud pero vamos dice ya es el último tiempo pero sabemos que el anticristo ha de venir entonces no aquí dice ha de venir o sea quien Judas Iscariote ha de venir pero mientras viene vamos a seguir dice ha de venir así también al presente han comenzado a ser oigan eso muchos anticristos por lo cual sabemos que es el último tiempo salieron de nosotros mas no eran de nosotros porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros entonces que quiere decir esto mi hermanita Francia que quiere decir esto aquí esta poción donde dice donde dice esta parte que dice como habéis oído que el anticristo ha de venir esto concuerda perfectamente amados míos esto concuerda perfectamente con lo que el otro día mencionaba de Apocalipsis 13 8 no perdón 13 8 no capítulo 13 de Apocalipsis versículo 1 y la bestia que emergió del mar emergió del mar salió del abismo es cuando entonces dice aquí saben ustedes que ha de venir de donde va a venir del mar pero no estamos hablando del mar no va a ser Neptuno es el mar de gente y las profundidades del mar hablan del tejón así que él va a salir va a emerger del tejón por eso dice la Biblia que salió del mar y es una criatura con resurrección va a ser resucitado Judas tiene que ser resucitado forzosamente para ser él el anticristo pero que pero que aquí en este otro lado la balanza dice que ya empezaron a haber muchos anticristos saben quienes son esos anticristos quieren ustedes tener un poquito de de visión acerca de esto me parece que está en el capítulo 25 o 26 del libro de Mateo pero se los voy a dejar de tarea mejor les digo las cosas dice la palabra de Dios que muchos muchos estarán delante del Señor y le dirán Señor Señor no en tu nombre echamos fuera demonios no en tu nombre sanamos a multitudes de gentes no en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro y así ya sabe y dice el Señor que cosas les responde alejados de mí malditos y miren cómo les dice el mismo Señor Jesús dice alejados de mí malditos al lago de fuego que está preparado para Satanás y sus ángeles esos son aquellos que en las iglesias predicaron la doctrina de la prosperidad que engañaron a millones de gentes con la enseñanza de la prosperidad que les hicieron creer que de sus manos salía oro para ponérselo en los dientes y ponerles bendición y llenar su casa y su cabello de oro ahí en la iglesia otros han tomado agua y han bañado a la gente con agua otros les dan chicles para que chicles ungidos del Espíritu Santo para que la iglesia coma los chicles cuando que comer y masticar chicle en la iglesia es la peor atrocidad y la peor aberración de blasfemia y de sonor que se le puede dar a Dios fíjense lo que un chicle puede hacer cuando lo están masticando en la iglesia de modo que entonces amados míos ustedes pueden ver quienes son esos espíritus anticristos yo recuerdo y les dije aquí a los hermanos hace no mucho tiempo les dije si a mí ustedes me hubieran preguntado quienes eran esos anticristos probablemente no lo hubiera sabido en muchos años atrás pero el Espíritu Santo me dio una profecía para ustedes hace un tiempo y les dije algún día les dije que algún día iban a tener pastores predicando en el mismo púlpito de su misma iglesia pastores bien entrajados bien guapetones bien presentables teniendo un carisma terrible un carisma terrible y saben que yo les dije a ustedes yo no sé pero algún día va a pasar eso así que ahora que yo veo a tantos predicadores como van guiando a multitudes hacia el precipicio de la perdición el otro día el Señor dijo estos son los pastores anticristos que están predicando en las iglesias en las congregaciones aquellos que están cazando a homosexuales sean pastores o sacerdotes aquellos que prohíben predicar aquellos que prohíben a los pastores ejercer su pastorado aquellos que son líderes y que forman alianzas de pastores para bloquear la entrada de otros pastores que vienen con el espíritu de la verdad aquellos pastores que abusan de las ovejas en muchas formas de la palabra abuso estos son los espíritus anticristos que ya están trabajando aquí en la tierra pero lo que yo estoy haciendo énfasis es en dos cosas todo esto que ustedes pueden ver fíjense bien fíjense bien en como se los voy a decir esto gobierna esto escuchenme esto gobierna esto esto gobierna esto el lado izquierdo de la balanza aquí gobierna esto esto gobierna a esto a todos esos pastores a todos esos pastores que ponen piedras de tropiezo múltiples en la iglesia y que ponen piedras de tropiezo de muchas formas y maneras así que entonces mis hermanos déjenme decirles como les dije al principio ni siquiera he comenzado mi lección como el anticristo ya se los dije está actualmente bajo la tutela de la estatura completa de Lucifer y él está bajo la impiedad y depravación la estatura de maldad del anticristo está creciendo y desarrollándose cuando finalmente Judas sea resucitado del pozo del abismo él se levantará en la estatura completa de maldad de Lucifer él se levantará con la estatura completa de maldad de Lucifer en otras palabras él él será oígame bien espero no crear confusión estoy yendo muy despacio para que todo quede claro él será Satanás diablo serpiente y dragón déjenme escribir aquí un diseño ojalá pueda percatarse si quieres ojalá le podamos a apreciar aquí en la cámara perdón pues de esa es de anoche es de anoche ahora vamos a escribir aquí una una estatura de mal los niños la voy a hacer pequeña bueno la voy a tratar de dibujar aquí esta estatura que estoy ilustrando aquí amados míos vean por favor la cámara esta estatura que estoy dibujando aquí ahorita voy a borrar todo esto porque necesito borrarlo para mostrarles algo importante y va a ser determinante para lo que estoy tratando de enseñarles esta estatura que está aquí es la estatura la estatura de Lucifer caído quien quien se está implementando se está desarrollando en la vida de Judas Iscariote déjenme mostrarles con esto espero que haya quedado claro lo que estoy diciendo cuando yo les dije hace un momento les dije entonces ahora el anticristo está adquiriendo oigan bien está recibiendo la naturaleza de Satanás diablo serpiente y dragón quien se lo está dando esta estatura que en azul estoy dibujando Satanás diablo serpiente y dragón que es la misma estatura que está aquí arriba pero esta está creciendo y está desarrollándose en la misma vida del anticristo o de Judas Iscariote déjenme hacer algo para que ustedes puedan entender un poquito más mientras borrame todo dijo por favor con el traje mientras mi hermanito me ayuda a borrar todo esto del pizarrón quiero que vayan conmigo al libro de los hechos a hechos de los apóstoles y vamos a ver aquí en el capítulo uno capítulo uno y vamos a hablar algunas cosas que están escritas ahí amados míos que son de mucha importancia de mucha importancia aquí en este en estos versículos y capítulos bueno capítulo y versículos dice por ejemplo en el versículo en el versículo dieciséis dieciséis capítulo uno del libro de los hechos capítulo uno versículo dieciséis voy a leer y ustedes van a seguirme con su vista ahí en casita dice varones hermanos combino era conveniente era necesario que se cumpliera la escritura la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David acerca de Judas amados como pueden ustedes creer como pueden creer que el anticristo va a salir va a salir de God y Magog que va a salir de Inglaterra que va a salir de no sé dónde de Brasil que va a salir de China que va a salir de Japón va a salir de México de Estados Unidos y cosas como esas como pueden pensar cuando que el salmista David ya desde con muchos 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 años de anterioridad ya había por medio del Espíritu Santo profetizado quién sería el anticristo y él claramente habló de Judas Iscariote nunca habló de Obama nunca habló del Papa nunca habló del príncipe de Gales nunca habló de nadie o de alguien en particular que viniera que viniera de God y Magog nunca entonces continúo leyendo dice acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús el cual perdón el cual como acabamos de ver aquí en la balanza que se acaba de borrar bueno que nuestro hermano me hizo el favor de borrar como vimos ahí dice el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio ahora yo quiero que ponga mucha atención mi preciosa hermana Francia dice era contado con nosotros y participaba de este ministerio lo que yo te hacía saber en el comentario que tuvimos por medio del chat te hacía saber que se necesita y todavía anoche lo dije se necesita que el anticristo sea alguien que haya caminado plenamente con el Señor Jesús que conozca toda la vida de Jesús para poder ser un grande y profesional imitador engañador astuto etc la escritura lo está diciendo era contado con nosotros en este ministerio como no va a poder engañar a multitudes de naciones si el tiene va a adquirir toda la apariencia toda la naturaleza de Jesús el Cristo el Hijo de Dios y va y dice en tesalonicenses dice se sentará en la silla en el trono como Dios haciéndose creer o haciéndose parecer Dios y la gente lo va a confundir tan así miren tan así como se puede confundir dos gotas de agua salidas del mismo vaso así que continúo leyendo versículo 18 este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad que cosa quiere decir eso quiere decir que con las 30 monedas de plata con las que él vendió al maestro y con las que él vendió la verdad de Dios con esas monedas de plata se las pagó a Lucifer se las pagó a Lucifer con el mismo con las 30 mismas monedas de plata que le dieron a Judas Iscariote por Jesucristo él se las puso en manos de Lucifer caído para que Lucifer caído lo convierta en el anticristo escuchen bien esto no estoy fantaseando no estoy enfermo de temperatura miren creo que estoy bien ando como en unos 36 grados ahora vamos a ver versículo 18 estoy compró dice adquirió un campo del salario de su iniquidad cuando dice que compró un campo de iniquidad déjenme mostrarle dos cosas aquí en el pizarrón primero voy a escribirlo aquí compró 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 dice la palabra de Dios compró dos campos en estas palabras aquí es plural ustedes pueden verlo en singular pero si tuvieran tuviera una Biblia hebrea van a ver que es plural compró dos campos compró dos campos uno como lo dice aquí la palabra de Dios déjenme escribirlo como debe de ser aceldama aceldama a ver muy bien vamos bien aceldama déjenme escribir déjenme escribir los versículos para que ustedes no se pierdan estamos en Hechos capítulo 1 versículo 19 Hechos 1 19 y luego aquí vamos a ver el otro donde dice quiero que vayan al versículo 25 25 al versículo 25 y aquí tenemos Hechos 1 25 a su propio lugar es decir el abismo Tejón es decir el abismo Tejón ahora necesito que ustedes vean esto esto es muy relevante mucho muy importante si quieres puedes poner ¿todavía no te vas? si quieres pon la cabeza en su lugar y ya le digo a mis hermanitos lo que estoy escribiendo gracias gracias por tu ayuda entonces como pueden ver vamos a continuar estamos en el 18 este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad compró un campo del salario de su iniquidad es decir compró dos campos compró dos campos escúchenlo compró dos campos uno llamado a Zeldama y otro llamado el abismo Tejón pagó el precio pagó el precio para que tuviera un campo a Zeldama y tuviera un campo un campo para él en el abismo Tejón es decir para que Lucifer le 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 concediera un campo un lugar en el abismo Tejón amados yo necesito que entiendan muy bien esto para algunos que me han oído hablar sobre este tema nunca les he enseñado esto con tanto detenimiento como lo estoy tratando de hacer ahorita de modo que entonces vean ustedes por qué razón esto es tan importantísimo ¿si? ahora vean ustedes vean ustedes él compró este campo pero ¿qué pasó en él? este es un campo terrenal este es un campo que existe en el lugar donde él fue a ahorcarse y dice la palabra de Dios que cayendo de cabeza una vez que su cuerpo empezó a descomponerse porque quiero que sepan que jamás nadie nadie se atrevió a darle sepultura al cuerpo mortal de Judas Iscariote nadie quiso ni siquiera acercarse a descolgarlo a descolgarlo nadie se acercó nadie lo bajó para abrir una fosa y darle sepultura nadie quiso hacer eso así que el cuerpo de él estuvo ahí abandonado nadie pasaba por ahí ese lugar se volvió desértico ¿quién quien apetecía caminar y pasar bajo bajo el cuerpo colgado de Judas Iscariote nadie ni siquiera a un kilómetro a la redonda nadie apetecía ese campo acélgama se convirtió en un campo solitario abandonado nadie jamás hasta hoy en día se atreve a pasar por ese lugar y que pasó su cuerpo empezó a descomponerse se zafó su cabeza de su cuello cervical o bueno se rompieron sus cervicales reventó porque se infló se empezó a inflar el mismo peso hizo que la cabeza se zafara y dice que cayó de cabeza y reventó al caer en el suelo su cuerpo reventó nadie lo sepultó así que el único que vino por él fue el Lucifer ¿por qué? porque ya él había apagado dos campos el primero donde cayó y reventó y dice que sus entrañas se derramaron las entrañas ¿de qué nos hablan? las entrañas nos hablan de misericordia en otras palabras cuando él venga cuando Judas Hicariote el anticristo venga él no va a tener piedad misericordia de nada ni de nadie ni de él mismo así que entonces él compró dos campos ya lo vieron así que Lucifer le dijo ya está preparado tu segundo campo ¿en dónde? en el abismo Tejón ahí es donde ahorita se encuentra ahí es donde ahorita se encuentra en el abismo Tejón en el abismo Tejón ahora voy a tener que dibujar como dije hace un momento algo que es muy importante quizás no lo dibuje pero si me ponen toda su atención creo que puedo lograr mi objetivo de que ustedes comprendan lo que quiero decirles hasta ahorita bueno creo que sí mi hermano va a obedecer a mi señor me dice tienes que dibujarlo bueno lo dibujo no hay ningún problema no hay ningún problema pero el señor dice pero si lo estás teniendo ok señor perdóname muy bien ahora aquí voy a escribir abismo Tejón ustedes deben ver que aquí en el abismo Tejón hay aguas aquí hay aguas es como un mar esto es como un mar por eso no deben de confundir muchas veces lo material con lo espiritual en las cosas es cierto yo les he enseñado y les he dicho que lo material tiene que ver con lo espiritual pero en este caso no deben de confundir la palabra mar con un mar literal sino un mar espiritual por ejemplo Dios tiene dos mares hablando de otros mares tiene el mar del olvido y tiene el mar del recuerdo entre el mar del olvido y entre el mar del recuerdo están los metzolá de Dios así que esto es lo que hace la separación de uno y el otro el metzolá así que el metzolá no es un abismo en sí es una separación abismal entre el mar del olvido y el mar del recuerdo entre ellos dos se encuentra el metzolá de modo que entonces hermanos míos cuando yo les estoy hablando de esto aquí encontramos dos cosas déjenme ver cómo se los puedo ilustrar déjenme anchar un poquito más esta línea para que pueda entrar lo que quiero que ustedes vean aquí aunque si no se ve de todas maneras hermanos míos voy a tratar si no se alcanza a mirar es obvio hermanos míos que me están viendo por internet si no se alcanza a mirar yo solamente quiero entonces que me sigan siganme con su o mira acércala así es cierto pues está aquí acércala así entonces esta estatura ya no vamos a entrar en muchos detalles ya no vamos a entrar en muchos detalles solamente ¿por qué? porque acabo de borrar lo anterior que ustedes obviamente debieron de haber copiado aquí estoy hablando de la estatura de Lucifer caído aquí estoy escribiendo Lucifer caído aquí esta es su estatura de maldad solamente voy a poner el inicio de las letras él es Satanás diablo serpiente y dragón ahora cuando reventó Judas Iscariote más bien cuando murió él él ya había hecho el trueque el bisne la contratación miren miren que curioso lástima que no puedo entrar en lujo de detalles pero ustedes escucharon ayer muchas cosas ayer en la tarde y ahí pueden ustedes llegar a conclusiones con lo que estoy diciendo ahorita entonces él hizo contratación con quien él hizo Judas Iscariote hizo contratación quieren que les dé detalles miren si me si me aguantan mi hermanita Norma allí en Chicago si me aguantan denme otros minutos más y daré algunos pequeños detalles que son interesantes déjenme mencionarlos por ejemplo por ejemplo fíjense bien en esto Lucero Lucero vivía en el santo monte de Dios en el santo monte de Dios tenía un lugar exaltado privilegiado que Dios nunca le había dado a nadie a nadie y se lo dio a él lo llenó de sabiduría de hermosura de dones y ministerio fíjense bien estas cuatro cosas ayer se las enseñé ayer se las enseñé bueno con todo eso que él tenía fue a hacer trueque fue a mercar fue a hacer contrataciones con padre maldad madre maldad abadón y padre maldad madre maldad y abadón y de todo lo que Dios le había dado como vestiduras fue e hizo contratación en otras palabras vendió la verdad vendió la verdad por la basura que le dio padre maldad madre maldad y abadón cuál fue la basura que le dieron la naturaleza de Satanás diablo serpiente y dragón con eso él se sintió satisfecho y dijo no, no, no con esto ya lo hago con esto lo hago con esto puedo derrotar a Dios porque esta fue la sugerencia la invitación que le hicieron ellos así que vendió la verdad hizo contrataciones ahora vean el paralelismo a donde quiero llevarlos vean el paralelismo fíjense bien entonces tenemos ahí al anticristo a Judas Iscariot tres años y medio conociendo la verdad de Dios si ustedes me van a decir que tres años y medio no es suficiente para conocer a Cristo Jesús en toda su naturaleza entonces yo les invito a que vayan al último capítulo del evangelio de Juan y en el último versículo y ahí van a encontrar estas palabras algo así como esto y Jesús hizo muchas cosas muchas cosas que si se escribieran en libros una por una todas las cosas que él hizo pienso dice el apóstol Juan no cabrían en el mundo los libros que sabían escribir en tres años y medio Jesús trabajó su ministerio y no cabrían en el mundo la cantidad de libros que se podían haber escrito si tan solo se mencionaran una por una en tres años y medio ¿por qué les menciono esto? porque esto es más que suficiente para poder saber si la enseñanza la instrucción el conocimiento que adquirió Judas Iscariote estando con Jesús tres años y medio es suficiente o no es suficiente en cuestión de conocimiento como para ser él el único y legítimo anticristo por eso yo ayer todavía les comentaba tiene que ser un judío el anticristo forzosamente tiene que ser un judío no va a ser el papa no va a ser no va a venir de 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 go y magó no va a venir de de Brasil no va a venir de de Ecuador ni de México ni de ningún lado es judío cien por ciento conoce todo y conoce toda la vida de Jesús él conoce de memoria esa cantidad de libros que no se escribieron que llenarían el planeta Tierra así que él es él es completo en el conocimiento de Jesucristo ahora vamos a la conclusión cuando conoce a Lucifer cuando conoce a Lucifer hace el mismo trabajo que Lucifer hizo con Padre Maldad etc ¿cuál fue el mismo trabajo? truequear mercado business vamos a hacer un business yo te vendo a Jesucristo y tú me vendes un reinado un reinado por tres años y medio dame un reinado de tres años y medio que es exactamente lo que va a durar la gran tribulación tres años y medio dámelo y yo te doy me dice dice ¿con qué me pagas? espérame déjame hacer un buen business va con los con los judíos con los líderes religiosos de aquel tiempo y les dice yo les entrego a Jesús a cambio de treinta monedas de plata con eso fue con lo que él compró con eso fue lo que él compró en otras palabras con eso le pagó a Lucifer aquí traigo el precio ¿cuánto cuesta el campo de Hacéndama y cuánto cuesta un pequeño terrenito un pequeño terrenito ahí en el tejón dame treinta monedas de plata dice ¿de dónde te los voy a dar? ¡ah! geniosa idea voy a vender la verdad y va con el Sanedrín denme treinta monedas de plata exactamente lo que me está pidiendo Satanás Lucifer Lucifer caído para comprar un campo aquí y un campo acá ¿vieron el paralelismo? y al final de cuentas mis amados hermanos eso es en lo que han caído muchos de los predicadores de enlace de ese canal de televisión de enlace en eso han caído muchos de esos predicadores que son una gran multitud son una plaga sobre la tierra en eso han caído yo he dicho siempre y el comentario que yo le hacía hermano Fabián de este hombre maldonado el comentario yo puedo decir como lo he escrito en otras ocasiones estoy seguro que ellos comenzaron bien como comenzó bien Judas Iscariote siguiendo a Jesús pero al final de cuentas tristemente su final no fue como el principio y lo importante para nosotros amados míos como cristianos es que el final sea como el principio y saben una cosa el final yo puedo añadir unas palabras mías el final debe de ser más excelente que el principio así que entonces ahora vamos a ver aquí tengo que terminar esto no quiero dejarlo para hoy por la tarde hoy por la tarde vamos a continuar o si ya no se ni como andamos dijimos que dijimos que en las mañanas íbamos a tener lo del anticristo y en las tardes íbamos a continuar con lo de apocalipsis bueno déjeme ver que Dios me ordena pero a ver vamos a ver aquí tenemos todo este cuadro ahora quien está aquí tenemos a otro personaje tenemos a Judas Iscariot en donde en el abismo Tejón ¿por qué? porque compró un pedacito de terreno ahí porque compró un pedacito con el precio de su iniquidad y luego ¿qué cosa? ahora antes de seguir estábamos leyendo estábamos leyendo estábamos leyendo aquí ahora vamos a ver dice estábamos en Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 vamos a ver dice Hechos no Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 ahí es donde va ahí es donde va a a responderse la pregunta que está haciendo hermano Fabián ahí es donde se va a responder su pregunta yo no se la voy a decir lo va a decir la Biblia entonces dice en el versículo estábamos en el 17 en el 18 donde dice este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua a celdama que es campo de sangre campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos y esto es lo que yo ayer les dije en el salmo 119 se encuentra la referencia de lo que estoy diciendo ahorita dice en el libro de los salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su obispado y tome otro su obispado ahora la pregunta que usted está haciendo hermano Fabián está en el versículo 25 creo que había dado los versículos ¿no? aquí está Hechos 1.25 aquí está Hechos 1.25 ahora dice para que tome el oficio de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar esta palabra hermano Fabián si usted viera hebreo se daría cuenta que la palabra a su propio lugar en otra versión en el hebreo dice a su propio lugar propio porque pagó por él lugar significa tejón ahí la Biblia solamente en nuestra Biblia dice lugar pero en hebreo dice para irse a su propio tejón es como es como él se fue al tejón ahora déjenme mostrarles a ustedes algo y con esto termino para no quitarles su tiempo Judas Iscariote aquí en el abismo escúchenme bien escúchenme bien él está creciendo él está creciendo cada día más vean aquí esto que estoy dibujando él está creciendo para poder adquirir en toda su plenitud la estatura de iniquidad de perversión de impiedad de Lucifer caído su maestro ahí en el abismo tejón su maestro es Lucifer caído ahora yo les puse aquí aguas les puse aguas les puse mar para que vayan ustedes Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 bueno el terrateniente en el tejón no es Judas hermano sino Lucifer vean lo que estoy diciendo aquí Lucifer caído él es el terrateniente como usted lo dice en el abismo tejón él es ahí y él y él está educando educando por así decirlo a Judas Iscariote preparándolo para que sea él el anticristo puesto que pagó el precio así que él está creciendo en maldad en pecado en iniquidad en piedad en perversión etc entonces ahora en Apocalipsis 13 1 dice y vi salir del mar una bestia y vi salir del mar es decir vi salir del mar vi como salía del mar una bestia el hecho de que esté haciendo varias cruces estoy tratando de hacerles pensar que está emergiendo que está saliendo no será la basura jose hasta vamos a ver si hay por favor por favor y ahorita te doy entonces él está emergiendo está saliendo de ese mar entonces no está diciendo que salió de Roma no dice que salió de Ego y Mago no dice nada de eso dice que salió del mar y ya cuando él sale sale precisamente al inicio al principio de la gran tribulación ahora como ya les dije hace un rato hay muchos espíritus anticristos eso es otra cosa pero el único y auténtico anticristo que posee toda esa maldad es Judas Iscariote bueno creo que hasta aquí podemos dejarlo gracias sean dadas a nuestro Dios espero que más adelante ustedes tengan todo el complemento de este estudio si Dios quiere hoy por la tarde los espero a las 7 de la noche ojalá y estés mi amada y preciosa hermana Normita a ver no sé que vaya y decirte otro nombre creo que estoy bien ¿verdad? Norma espero que estés con nosotros hoy por la tarde a las 7 de la noche espero que todos y cada uno de ustedes mi hermano Fabián y todos estén aquí nunca habla de un mal literal hermano mío no no habla de un mal literal ayer en la noche por eso les decía el problema con todos los escatólogos ya que su problema es número uno no tienen la unción del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas número dos hacen un revoltijo cuando interpretan lo espiritual por material y lo material por espiritual y dejan a todo mundo en una confusión y parados de cabeza así que solamente se necesita del Espíritu Santo de nuestro Dios para de esta manera entender las cosas como son no no es un mar no es un mar literal ni el Pacífico ni el Océano ni nada de eso simplemente es un mar del Tejón emerge sube del mar Tejón sube de donde están las aguas del Tejón de ahí sale es tan claro si tan solo leyeran Hebreo es tan claro todo eso bueno a Dios sea toda la gloria cuando Él sale es lo que da también dos eventos déjenme deciros así dos eventos marcan el principio de la tribulación uno el arrebatamiento en forma simultánea dos el anticristo emerge del mar del Tejón el del mar del Tejón no del océano no de ningún alza así que entonces ustedes pueden ver es muy importante bueno ya Balán Balán ya es otra cosa ahorita no voy a meterme con Balán es otra cosa entonces Él es literal Balán es una persona literal así como lo es Judas Iscariote Balán ustedes ya lo saben Balán es Balán el que menciona la Biblia en el libro de Números entonces es Balán aquel profeta que se vendió también en maldad y todo aquello bueno ok mis amados hermanos pues hermanos no nos queda más que ponernos a estudiar hebreo así que desde hoy comenzamos nuestras clases Dios los bendiga vamos a darle gracias a nuestro Dios puedes ponerlo así que hermanos pues vamos a darle gracias a nuestro Dios nuestro bendito Dios y Padre eterno quiero darte las gracias por esta enseñanza tan maravillosa que tú nos das maravillosa porque es palabra tuya hermosa porque viene de tu hermoso corazón y aunque son mi Dios cosas tremendas que en algún momento determinado no son tan agradables hablar de estos personajes pero si es necesario conocer la verdad acerca de todo ello Señor porque tú no quieres que nadie se pierda así que yo te doy gracias mi Dios por todos mis amados hermanos que en esta hermosa ahora estuvieron con nosotros gracias por la vida de todos y cada uno de ellos Señor yo te suplico y te ruego que tú los bendigas y que tú pongas sobre ellos Padre eterno todo lo necesario para que ellos sean Señor en adiestrados enseñados en tu verdad y en tu palabra Padre Dios gracias porque tú eres nuestro Padre eterno gracias porque tú eres nuestro bendito salvador y redentor gracias mi Dios por toda la enseñanza que tú nos das ahora te suplico y te ruego mi Dios que donde quiera que cada uno de mis hermanos se encuentre donde quiera que cada uno de ellos esté a donde se desplace en su ciudad de origen en su lugar de origen Padre yo te ruego y te suplico donde quiera que ellos se encuentren Padre eterno que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu Santo y Bendito Espíritu sea con todos y cada uno de ellos ahora y siempre hasta el día de tu pronta venida gracias Jesús Amén bueno gracias a Dios bueno muy acertada su última observación hermano así es muy acertada bueno que Dios los bendiga un abrazo muy fuerte muy cariñoso para todos ustedes que el Señor los tenga en ese amor en ese aprecio de su santa paz de su santo amor